Oye que suena la guitarra de Carlos Yo conozco una mujer que no es vegetaliana Yo conozco una mujer que no es vegetaliana Ella le gusta el filete por la noche y la mañana Ella come filete por la noche y la mañana Cuando sale a la calle no se puede aguantar Cuando sale a la calle no se puede aguantar Los tigueres de esquina la comienzan a llamar Los tigueres de esquina la comienzan a llamar La mujer del filete La mujer del filete Filete, 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 filete Filete, 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 fil Ay mi madre Yo me pregunto por qué le dicen así Yo me pregunto por qué le dicen así Que era por su lindo cuerpo o por su bonito suite Que era por su lindo cuerpo o por su bonito suite La mujer del filete La mujer de filete Filete, 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 filete La mujer de filete La mujer de filete Filete, 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 filete Señor, muchas gracias Gracias, gracias de corazón Dotado, en breve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.